Hola, mi nombre es Alexis y hoy les quería avisar, bueno, soy nuevo acá y quería avisar que vamos a hacer con unos amigos videoblogs y otras cosas, las otras cosas vendrían a hacer, vamos a subir de post de play y de compu que jugamos nosotros, las vamos a subir acá a YouTube para que ustedes lo puedan ver y espero que les guste a todos los que puedan hacer, por lo general las vamos a subir más post de play después de compu también con unos amigos vamos a grabar y vamos a dejarles en el próximo video muchos juegos para que ustedes elijan alguno de todos los que tenemos, tienen que elegir uno en los comentarios, dejan y eso, y bueno, eso era lo que quería decirles nomás, y nada, chao. Chau. Chau.